Heriberto Aguilar, el candidato al Senado de Morena, y te saludo con mucho gusto, bienvenido. ¿Cómo estás, Heriberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Luis Heriberto, un saludo a tu auditorio. Muy contento. ¿Cómo va la campaña? Fíjate que va extraordinario. Hay entusiasmo, hay alegría por el movimiento. Hay una forma distinta de entender el quehacer político y que eso ha motivado a que la gente se sienta con la convicción profunda de continuar en este proceso de la transformación. Se ha entendido que cuando se maneja el dinero del pueblo con honestidad y se aplica con justicia, hay buenos resultados. Se ha volteado a ver al pueblo. Hoy hay una dignificación de la vida de los adultos mayores. Tienen una pensión universal. Los jóvenes de preparatoria tienen una beca. Y eso ha permeado que se puedan hacer políticas distintas. Políticas que permitan no solamente atender la demanda de la justicia social, pero es un modelo económico que ha servido al país porque tenemos resultados evidentes, irrefutables, como un peso fuerte ante el dólar, una inflación controlada y a la baja. Existe ahora. Se hay más de 6 millones de mexicanos que han salido de la pobreza y que eso tenemos que celebrarlo. Pero además tenemos una de las mejores economías del mundo, nivel número 12. Así lo dice el Producto Interno Bruto. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Por eso hay una convicción del pueblo de continuar en este proceso de la transformación. Es decir, seguir edificando sobre los cimientos del unvenido mexicano que ha forjado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso se vive la Cuarta Transformación. En las calles, en las plazas, en los eventos. No solamente en las encuestas. Se vive ese sentir, esa convicción de la gente por una nueva forma de entender la política y el ejercicio del poder. La semana pasada, Manuel Fueba Beltrón mencionó, o sin decirlo, te dijo que como titular de la CIDUR, no se habían hecho obras, que no había obras. Lo dijo en Guaymas, Heriberto. ¿Quién le contesta, Manuel Fueba? Ese señor, como no vive en Sonora y regresa acá tres años por querer vivir en los excesos y los privilegios de la corrupción del pasado, no está enterado de lo bueno que está pasando en Sonora. Por supuesto que hay obra. En Sonora, en el caso específico que él comentó, el gobernador, en una visión estratégica integral que nos lleve a Sonora, al Sonora de Oportunidades, al Sonora del Desarrollo con Bienestar Social, hay 13 obras de ampliación y modernización del puerto de Guaymas para que Guaymas se convierta en la ventana económica al mundo y que sea un pilar en la economía de los sonorenses. Existe la carretera Guaymas-Chihuahua. Existe la avenida Cerdán, una obra emblemática para los guaymenses. Existe el acceso de la entrada sur por empalme para dar movilidad a los ciudadanos de Guaymas, pero también como obra estratégica para el puerto de Guaymas, el embarque y el atraque de la carga. Entonces, por supuesto que no está viendo lo que está sucediendo en Sonora. Yo le digo que lo único que le quedaba era el nombre del bulevar y hasta eso se lo quitó el pueblo. Ahora se llama bulevar de Takahui. ¿Fue una propuesta tuya o fue una propuesta de quien? No, fue una propuesta del cabildo, que lo recogen del sentir, el sentimiento de la gente. ¿Cuál es el contraste entre la fórmula tú, Lorena, contra Lili Tejísima y el fuego de trones? ¿Qué le dirías a la gente, por ejemplo? ¿Por qué ustedes y no ellos? Porque hay una forma muy distinta de entender e internalizar la política. Para nosotros la política es el instrumento que tenemos de ser felices haciendo el bien al prójimo. Para nosotros la política es honestidad, forma de vida y de gobierno. Para nosotros es atender a la gente, ver por lo demás. Por supuesto que un político debe tener no solamente la empatía, no solamente ponerte en los zapatos del ciudadano, tener la compasión de hacer algo por evitar el sufrimiento, porque se mejoren las condiciones de vida. Esa es la gran diferencia. Para nosotros la política y el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando nos ponemos a disposición del pueblo. Para ellos la política representa el poder por el poder. Para ellos representa enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo, a costa del sufrimiento de los demás. Dime tú, Alberto, ¿por qué esas riquezas inexplicables e insultantes? ¿A quién te refieres? A Manio Fabio. Y lo dice todo Sonora. Lo dicen en las calles, lo dicen en las casas. Y hay procesos abiertos como el tema de Andorra, millones de dólares, donde está involucrada la familia. Un funcionario público, un representante popular no acumula esa riqueza. Es riquezas que se han forjado a la sombra del poder. Pero, ¿dónde estaba el dinero que hoy se entrega a los adultos mayores? Se lo robaban. ¿Dónde estaba el dinero que hoy se entrega a los estudiantes de preparatoria? Se lo robaban. ¿Dónde estaba el dinero que hoy se entrega a las personas con discapacidad? Se lo robaban. Ese es el modelo que ha fracasado y que ha llevado a este país y que llevó al país por muchos años. Nunca voltearon a ver al pueblo. Decían que si se aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Falso. La riqueza es el otro. ¿Tú tienes documentado? A lo mejor o puedes mostrar también. Hay muchos procesos abiertos y es de voz populi. No fue Mario Fabio cuando era presidente del PRI que a través de César Duarte y que ya hay gente en la cárcel que se canalizaba dinero a las campañas del PRI. No se habla de los mochis cuando fue el legislador en el máximo esplendor de la corrupción de este país que se pidió un moche para asignar recursos públicos a los presidentes municipales. Ahí está. Está documentado y se tiene que hacer un proceso, se tiene que continuar los procesos y se tiene que esclarecer porque eso es lo que más ha dañado a este país, la corrupción. Nos dimos cuenta que el problema no era el dinero, era la corrupción de los políticos. Porque cuando el dinero se maneja con necesidad y se aplica con justicia, hay bienestar, hay desarrollo, hay prosperidad. ¿Qué es lo que está pasando en este modelo de lo manejo mexicano? Por eso la gente está decidida a que siga la transformación, a que nunca más regrese la corrupción del pasado. A seguir profundizando en los derechos del pueblo. En esta nueva etapa del segundo piso de la cuarta transformación, nos va a permitir que se establezca en la Constitución que todos los estudiantes de todos los niveles escolares tengan una beca. Nos va a permitir que se garanticen en la Constitución que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a una vivienda propia. Nos va a permitir que echemos atrás o echemos abajo la reforma del sistema de pensiones de 1997. Porque eso daña mucho a los trabajadores. Los jóvenes que están cotizando después del 97 están destinados a que tengan una pensión empobrecida, 30 o 20% de su último salario. Y lo que nosotros estamos planteando con las reformas que vamos a llevar al Congreso de la Unión como servidores del pueblo es que el trabajador se retire con el 100% de su salario. Además, decirte que vamos a hacer una reforma al sistema electoral. ¿Y ahora con qué? Esa sería la propuesta tuya, es propuesta nacional. Es propuesta de nuestro movimiento que plantea la doctora Claudia Sheinbaum, que la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reducir los gastos de campaña. Reducir el financiamiento a los partidos políticos. Reducir la burocracia del INE. Reducir los diputados pluri. Y ahora sí lo van a hacer, porque cada elección lo vemos ese tema. Lo sacan, oye, que vamos por los pluris y llegan y llegan y ganan y se olvidan de los pluris. Por eso necesitamos la mayoría calificada. Si nosotros no hubiéramos tenido la mayoría calificada cuando fuimos legisladores en la primera parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se hubiera establecido en la Constitución que hubiera una pensión a los adultos o mayores. Y lo establecimos en la Constitución. ¿Y sabes por qué lo tenemos que establecer en la Constitución? Porque toco madera. Si llegan los que tienen ese pensamiento de que la política debe ser de arriba hacia abajo y todo se queda arriba y nada les toca a los de abajo, lo quitan. Por eso estamos nosotros planteando que los derechos del pueblo sean a rango constitucional para que nunca, o sea muy difícil, que se eche atrás los avances de la prosperidad y bienestar de abajo hacia arriba. Heriberto, te agradezco mucho. Vamos a seguir comentando, por supuesto. Esta es la primera entrevista y vamos a estar consultándolos y hablando de propuestas y parte de la campaña. Muchas gracias y un gusto saludar a tu auditorio y a ti. Heriberto Aguilar, el candidato de Morena al Senado de Sonora junto con Lorena Valles. Ellos son los que están por supuesto pidiendo el voto y dando estas posturas, recorriendo el Estado y estamos entrevistando por supuesto nosotros a los candidatos de los diferentes partidos.